¿Qué tal? Como sabéis, esta semana ha venido marcada por las declaraciones de Correa, el Bigotes, etc., en sede judicial, en la rama valenciana de la Gürtel. No obstante, también hemos trabajado en temas muy importantes. Conseguimos aprobar ayer mismo una revisión de protocolos y mecanismos de protección para las mujeres supervivientes de violencia machista. También hemos estado trabajando a nivel estatal sobre cómo blindar nuestro territorio del fracking y en este caso concreto, como una vez más volvemos a ser protagonistas hablando de corrupción, hemos tratado de centrarnos en medidas que vayan tanto contra los políticos corruptos y en este caso donde más se ha centrado el foco ha sido en camps, que sigue cobrando dinero público y sigue teniendo una oficina a su disposición y para eso hemos presentado una ley sobre el estatuto de los expresidentes que les elimina los privilegios y que permite tener mecanismos de revocación para en el caso de gente indigna como Scams, pues que podamos sacarlos de allí. Y también en la otra parte de la ecuación, que son los corruptores, es decir, pues todos estos empresarios como Ortiz, como Cotino, como Batalla en Castellón, que se han estado beneficiando de su relación con el Partido Popular para así tener las grandes contratas de la Administración Pública, impidiendo así que otros empresarios honrados puedan trabajar o puedan hacer negocio y sobre todo parasitando todos nuestros derechos y haciéndose con todos los contratos en residencias, en agua, en residuos. En esto vamos a solicitar una inspección de los contratos, pues sobre todo para impedir que, tras haber confesado, sigan contratando con la Administración Pública y para tratar de revertir los contratos que a día de hoy tengan. Esta ha sido un poco la semana, seguimos ahora en la que viene con comisiones y tratando de diseñar un poco todos estos cambios para el año que se está empezando.